Música Hemos venido a Murcia, a nuestra fábrica El Valle, a celebrar un taller de finanzas impartido por nuestra voluntaria Teresa Purty, que ha reunido a unas 20 emprendedoras del programa Ruraltivity gracias a nuestra alianza con Fundación PepsiCo y Infademur. Es un grupo de trabajo precioso y poder ayudar a estas chicas a sacar adelante sus negocios con las dudas que tienen y ese empoderamiento y esa energía que transmiten es súper gratificante. Arrancamos con el programa en torno a agosto del año pasado. La acogida en la región de Murcia ha sido muy buena. Hemos empezado a trabajar con algunos ayuntamientos que nos han abierto las puertas. Tenemos que entender que las zonas rurales, las mujeres muchas veces nos vemos aisladas, ¿no? La falta de recursos y tejer esta red de apoyo les da soporte a todas las mujeres emprendedoras y ayudan unas a otras. Música 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 Música